No entiendes nada, Mehmet. Todo lo que ella hace es por ti. Quiere probarte que puede ser exitosa. Solo quiere que tú la ames. No entiendo la conexión. Debió venir conmigo si quería que yo fuera feliz. Ella debe estar más molesta que tú. Es tan difícil demostrar las cosas en tu familia. Y ustedes son una linda pareja. Mírame, Mehmet. Métetelo en la cabeza. Tú eres la razón de su vida. Solo tú, amigo. Beyaz giyme toz olur. Siyah giyme söz olur. Beyaz giyme toz olur. Tú. Tú.